Atención, el juez atento, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la cuarta competencia, viene rápidamente Nanos Drin, el número uno, a tomar la punta, ataca a su compañero de establo Uber Star, se le acomoda muy cerca en el segundo lugar, en el tercero por la parte interna Thunder Thunder, en el cuarto por el centro de la pista aparece Eldridge, mientras que el número cuatro, Soberano, se ha quedado en la última colocación. Danos Drin está adelante, trae ventaja de medio cuerpo sobre Uber Star, que trata de presionarlos, los dos favoritos están peleando en el primer lugar, en el tercero intenta meterse Eldridge por la parte externa en 26 exactos, el parcial es sumamente cómodo de competencia, en el cuarto por dentro Thunder Thunder, mientras que el número cuatro, Soberano, se ha quedado en la última colocación a unos seis cuerpos. Domina Nanos Drin, con William Antoyorio, y ventaja de medio cuerpo sobre el par Uber Star, con Juan Hernández, que está en el segundo, en el tercero aparece Sonder Thunder, por la parte interna con Brian Peña, en el cuarto por el centro Eldridge, con Fran Alvarado, mientras que aparece el cuatro, Soberano, con Julian Cotton, en la última colocación, pero a cuatro cuerpos del primer lugar. Sonder Thunder Thunder, 52 exactos, el parcial es sumamente cómodo, domina Danos Drin, insiste Uber Star por la parte externa, en el tercero aparece Eldridge, al cuarto intenta movilizarse Soberano, mientras que se quedó Sonder Thunder, en la última colocación. Dominando Danos Drin la prueba, viene Uber Star a tratar de comprometerlo por la parte externa, están ahora cabeza a cabeza, Danos Drin por dentro, Uber Star por la parte externa, en el tercero trata de meterse Soberano por la parte central de la cancha, en 1-16-1 para los seis furrones, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende en punta Danos Drin, insiste Uber Star por la parte central de la cancha, que trata de desplazarlo, Uber Star por fuera, Danos Drin por la parte interna, trata de regresar a la pelea, se defiende Uber Star, Danos Drin por la parte interna, Uber Star pescuezo, Uber Star en punta, Danos Drin otra vez contra el puntero, vienen para un gran final, ganó Uber Star, segundo Danos Drin, tercero Soberano, cuarto Eldridge, último para Sonder Thunder.